Hola, bienvenidos a TDSdive.com. Hoy vengo a presentaros la nueva consola de TDS Strong Black de dos elementos. Cuenta con un latiguillo de 80 centímetros con un protector en su parte inferior en la zona que se conecta con la primera etapa para evitar cualquier daño que pueda sufrir, un manómetro con cristal templado de hasta 400 bares con fondo negro que por contraste con los números blancos hace que se vea muy bien. En el caso del profundímetro, como podéis ver, cuenta con una aguja en rojo que marca la profundidad máxima de la última inmersión y que es configurable, se puede poner a cero girando esta ruedecita del centro. La otra aguja es la que marca la profundidad de la inmersión que estamos llevando a cabo en ese momento. Si os fijáis un poco aquí en las paradas a 3 y 6 metros vienen marcadas en rojo, aunque el resto de números en un rango de hasta 70 metros vienen marcados en blanco. Si queréis más información sobre este producto o sobre otros os invito a que vayáis a la web y nos vemos en el próximo vídeo.